Muy sencillo. Tenéis que estar a la misma distancia. No podéis estar uno más lejos y uno más lejos. A esta distancia o dos. Si hay que tocar más, hay que tocar más. Así. Esa es la distancia. Vale. Lo general es que hay que hacer. ¿En qué consiste el juego? El objetivo de la sesión de hoy son juegos en los que vamos a hacer cosas de preparación física. El primero era un poco, sobre todo, para que conozcáis las reglas y que veáis que cumplís las reglas. Y si no las cumplís, hay que tocar. Ahora lo que vamos a hacer es ¿cómo? Con unos elementos muy sencillos como el tapón y el balón, porque hemos elegido un balón, pero podría ser una pelota de papel. Podemos hacer un juego muy divertido realizando preparación física incluso. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a ir dando instrucciones que son, por ejemplo, hacer sentadillas. Entonces, todo lo mismo sentadillas. Todo lo mismo sentadillas. Bien. Y entonces, al mismo tiempo, tú puedes participar haciendo sentadillas, luego al final en el otro, el final no participa, pero todo lo demás sí. Venga, sentadillas. Y digo, oreja. Cuando caí con dos manos, la oreja. Y seguí haciendo sentadillas. Y seguí haciendo sentadillas. Y seguí haciendo sentadillas. Y seguí haciendo sentadillas. Ahora, paramos un segundo. Ahora, paramos un segundo. Yo sigo diciendo, orejas, todillos, tal. Y digo, por ejemplo, blanco. Entonces, uno de los dos, es el que puede coger el tapón blanco. El que coge el tapón blanco, tiene derecho a coger la pelota y lanzársela a su compañero. El que no haya cogido la pelota, el que coge el tapón, ya tiene un punto. El que coge, si además de coger el tapón, le dan la pelota a su compañero, dos puntos. Si paga, se queda en un solo punto. Y si el compañero, cuando le dieran el balón, coge la pelota, ya tiene un punto también. ¿De acuerdo? No va de sobrepasar la línea y el otro puede coger todo lo que quiera en línea recta. Bueno, vamos a cogerlo así un poco. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Exactamente. Venga. Pues empezamos con jumping jack. Radilla. Oremos. Cadera. Palmada por encima de la cabeza. Palmada por encima de la cabeza. Ese, dirigido los brazos Palmada por encima de la cabeza. Parmada, cadera, palna, cadera. Palmada, cadera. Palmada, cadera, palmada, cadera, palmada, cadera, rodilla, cadera, rodilla, cadera, rodilla, cadera, rodilla, cadera, rojo. Vale, volvemos rápido, venga rápido, volvemos. Rápido, rápido, volvemos. ¡Venga, rápido! ¡Ya ha puesto Jules! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Haciendo! ¡Bien! ¡Estamos haciendo Skipping! ¡Venga, haciendo Skipping! ¡Haciendo Skipping! ¡Y con las manos, oreja! ¡Cadeja! ¡Rodilla! ¡Ojo! ¡Palmada por encima de la cabeza! ¡Palmada por encima de la cabeza! ¡Blanco! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Rápido, venga, rápido! ¡Venga, rápido, rápido, rápido! ¡No vale pasar la línea! ¡Solamente tiene derecho a coger la bola el que ha cogido el tapón! ¡M rejection! ¡Venga, vamos! ¡P았습니다! Quiero que ya vean la puntuación. ¡Cómo va! ¡Puntuación! ¡Quiero que la lleve! ¿De acuerdo? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ehhhh! Jumping, jumping ya, venga Cadena Rodilla Palmas con encima de la cadena Palmas, cadena, palmas, cadena Palmas, cadena, palmas, cadena Pero la palmas con encima de la cadena Cadena, palmas con encima de la cadena Ojos, cadena, ojos, cadena Ojos, cadena, ojos, cadena Palmas con encima de la cadena Rodilla Palmas con encima de la cadena Venga, volvemos Venga, volvemos Venga, rápido Venga, rápido Venga, rápido Espalda al balón De espalda al balón Bien De espalda al balón Y... Bien, otra vez Jumping, está Venga, jumping Venga Jumping, palmas con encima de la cadena Palmas con encima de la cadena Palmas, cadena Palmas con encima de la cadena Palmas con encima de la cadena Cadena Rodilla Palmas con encima de la cadena Tobillo Palmas con encima de la cadena Venga Tobillo Palmas con encima de la cadena Tobillo Palmas con encima de la cadena Bien 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 Seguimos, seguimos Seguimos Rojo bien, estamos calentando un poco para seguir el juego venga, rápido venga, rápido oye, hay una cosa que le dicen un nombre muy raro cuando yo era pequeño le decíamos otra cosa que era flexión y salto arriba pero creo que le dicen burpe o burpe, algo así ya sabes cómo va eso, ¿no? es que hace calor ah, pues el siguiente es mucho más duro este es calentamiento venga, rápido, rápido venga, rápido preparado venga, empezamos con burpe venga, hace burpe arriba perfecto 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 venga, venga vale, volvemos rápido de cogemos bien para ahhh ahhh Gracias.